de la experiencia propia que hemos vivido a nivel de campuseros, pero bajo la perspectiva del emprendimiento. Como sabemos este año pues están las startups, ese paso importante que debemos dar todos de la idea ya a la consolidación o a ese camino que uno comienza como emprendedor. Nuestra conferencia como mensaje principal es perder el miedo, a emprender. Uno tiene siempre unas incertidumbres cuando va a hacer algo que no conoce. O a su vez también cuando ya está emprendiendo o ya está en carrera, también el éxito le produce miedo a uno. Yo les voy a hablar de stickup.com que es mi emprendimiento que nació hace cinco años en la misma versión del Campus Party yo ya tenía el producto en la mano y vine acá con toda la expectativa. No sabía que era el Campus Party porque lo único que sabía era que allá iban a haber un poco de locos siete días y qué iba a pasar. Cuando yo decidí emprender, yo trabajé varios años en una empresa de telecomunicaciones en Bogotá, en la área de informática, decidí tener un lapsus de tener lo propio y decidí, o no tanto decidí, me puse en la tarea de armar mi emprendimiento. Para llegar a ese punto, yo tuve un chispazo un día en internet y vi un sitio que me llamó mucho la atención con un producto que tenía un ingrediente de personalización. Como pueden ver, este dispositivo que es totalmente personalizable en cuanto a la estética era algo muy similar a lo que yo vi en internet, pero yo no sabía cómo hacerlo. Yo dije, me gustó, voy a ver cómo lo puedo hacer acá en Colombia. Pero no sabía ni qué materiales utilizar, no sabía por dónde venderlo, no sabía la parte de legar para armar la empresa. Tenía muchas incertidumbres en ese sentido. Superé muchas pruebas en cuanto a los materiales, a conocer la competencia. Bueno, competencia no tenía. Pero todo ese proceso de llegar a la idea de negocio, puedo decirlo que se ha ido madurando y aún continúa en ese proceso. La comercialización para mí desde un principio fue clara. Yo quería tener un emprendimiento en internet. Hace cinco años, imagínense. Hace cinco años, tener un emprendimiento en internet acá en Colombia era algo absurdo, o sí, fue algo absurdo porque en ese momento el público en internet era para comprar e inexistente porque no se cree en las .com. Aún así, yo me peñé en continuar con ese modelo. Ya lo vamos a ver paso a paso en el desarrollo de la presentación y de la experiencia de e-commerce que he tenido y el crecimiento, es lo que les quiero transmitir. Cómo poder llegar a ser un modelo e-commerce, qué herramientas utilizar. Y los voy a dejar con John Gómez, que también les va a dar como su historia de emprendimiento y vamos a ir a la par alternando en el desarrollo de la presentación conjugando esas dos experiencias. Gracias, Giovanni. Bueno, igual como Giovanni en un paque, desde el año 2001, pues ya siendo un poco más joven, a los 19 años, di mi salto a la independencia. Comencé a trabajar con los textiles, mi familia siempre trabajó con la parte textil y pues fue como un legado que quedó ahí, esos conocimientos. provee el mal sabor del fracaso, por la inexperiencia, por muchos factores que uno no tiene en cuenta y pues como bien le dicen a uno de los papás, no aprende uno a escuchar. Gracias a esa experiencia tuve que emplearme otros ocho años, pero la experiencia de la independencia me dejó vacíos, inquietudes y yo decía que era interesante esa parte de ser independiente. Me dije, ¿cómo iba a empezar un nuevo proyecto? Igual que Giovanni, comencé a mirar por internet qué artículos textiles no habían disponibles en el mercado y afortunadamente vi que la parte de decoración de tendencia geek en Colombia no estaba disponible, pues únicamente estaba como disponible fuera del país. Entonces, es así como comenzamos nosotros a darle forma a la idea y pues en ese desarrollo pues vamos viendo paso a paso cómo fue madurando esa idea. ¿Cuántos de ustedes están o tienen un emprendimiento en curso? Levanten la mano, por favor. ¿Cuántos de ustedes están emprendiendo un emprendimiento en internet? Acá pasamos al corazón del asunto y es la planificación del producto o también el servicio al que yo voy a ofrecer. En este caso pues vamos a tener los dos ambientes, el ambiente en internet y el ambiente en punto de venta o por retail. En e-commerce, planificar un producto, hay que tener pues una serie de ingredientes muy, muy pendientes. Uno de ellos es la logística para el envío, el precio. Debes tener pues todos los atributos que va a tener ese producto bien claros en cuanto a calidad. Tú sabes que en internet tú compites, es más en la experiencia que tenga el usuario final, en producto o en servicio. Puedes tener un producto muy bueno pero un pésimo aprovisionamiento de ese servicio o producto y ahí se cae toda la estructura del negocio que tú hayas montado por esa experiencia. Lo vamos a ver más adelante, ese modelo de experiencia de usuario en cuanto al producto. El precio, el precio en internet puede ser no tan importante. Puede ser no tan importante ya que tú tienes tú tienes allí muchos ingredientes que puedes tú ofrecerle al consumidor. Entonces eso hace que el producto si tú lo manejas de alguna manera en la estrategia de marketing de forma aplicada puede pasar a un segundo plano. Sabemos que .com pues acá en Colombia la penetración aún no es muy amplia. Entonces el margen en este momento, abrir una .com es el momento porque está comenzando desde el 2010 ha comenzado esa expansión de las .com y sobre todo esa experiencia de confianza del usuario hacia comprar por internet. El stock, debes tener en cuenta también la parte de stock que vayas a tener en el producto. Si no, no es conveniente tener un stock teniendo una .com si tú menos te aprovisionan es mucho mejor y mucho más si tú vas a manejar un catálogo muy amplio. Si tú manejas un catálogo muy amplio tú sabes que en internet tienes una oportunidad gigante de negocio con muchos compradores pero tener un stock puede tener unas consecuencias graves sobre todo en la inversión que tú haces en ese riesgo que conllevas. Entonces más adelante vamos a ver también cómo poder superar esa parte de stock qué modelos hemos adoptado ya por experiencia propia yo te puedo decir que en Stick Up en el producto que yo manejo de protecciones tenemos un stock todavía muy grande desde que empezamos y podemos decir que eso puede ir a pérdidas por tener un almacenaje en ciertas cosas precisamente por el modelo que nosotros manejamos que es tecnología y tú sabes que la tecnología en dispositivos cambia todo el tiempo y nos produjo una experiencia pues negativa en aprovisionarnos de unas referencias que ya en ese momento no son fuertes y no se mueven. Entonces los voy a dejar ahora con John que les va a contar algo con la experiencia de punto de venta en los ambientes él tiene un punto en Usaquén entonces él tiene un contacto directo con el usuario. Bueno, lo que dice Giovanni la experiencia que tenemos nosotros en cuanto al comercio presencial en diferencia del virtual es de pronto no tan complejo pero hay situaciones en que el comprador se puede caer la venta en el momento en el que usted justamente está metiendo el producto en la bolsa. No hay que hablar muchos detalles del producto porque hay personas que de pronto dentro de sus inquietudes no la tenía pues en mente pero cuando uno da una palabra o un comentario adicional puede romper esa compra. ¿Qué otra experiencia en la parte comercial presencial? Las partes positivas el comprador lo tiene usted de enfrente tiene la manera muy amable de ofrecer el producto de una manera tangible que lo pueda apreciar hablar bien de los materiales y sobre todo hablando de los materiales en el momento que ustedes vayan a darle forma física a su proyecto siempre preocuparse porque los materiales sean de óptima calidad hacer un asesoramiento un acompañamiento la historia del producto que no tenga por decir así algunos problemas o demandas en cuanto a la calidad envejecimiento entonces ese fue uno de los trabajos que nosotros hicimos antes de dar ese paso dimos con unos buenos materiales nacionales pues por nuestra fortuna es material nacional tanto el exterior como el interior y podemos darle fe transmitirle esa calidad al cliente sabiendo que nuestros proveedores nos están dando esa misma calidad y esa garantía que tenemos que nosotros darle finalmente al cliente al comprador bueno algo muy importante ya cuando tú tienes un producto y has superado calidad precio la parte de promoción en este caso podemos hablar del canal de venta ya sea retail punto físico internet pues tienes siempre vas a tener un reto tras otro el primer reto pues fue tener la idea el segundo tener el servicio o producto ya normalizado en cuanto a los precios la promoción la calidad y ya queda la consolidar que es el paso mucho más difícil bueno no sabría decir cuál es más difícil que otro pero todos tienen su su que hacer en el caso de de Sticap la consolidación la creación y consolidación del negocio 100% en internet esa ha sido nuestra filosofía desde hace 5 años creamos la marca Sticap por allí hemos siempre estado pues en continua evolución de la plataforma de comercio electrónico con todos sus elementos que conlleva tener una página puesta en marcha que vamos a verlo más adelante en la caja de herramientas que necesitamos para tener una .com en marcha pero la consolidación del negocio yo puedo resumirla a nivel de experiencia propia es la marca tú puedes tener un producto puedes vender no sé de pronto un servicio de belleza pero ese servicio de belleza debe ir acompañado de un nombre propio de una marca porque el cliente se casa con tu marca y no con el producto tú puedes ver a veces uno tiene experiencias en el mercado donde puede ver un producto consolidado de pronto en el supermercado cuando tú vas y compras una crema dental y tú compras una Colgate porque sabes que Colgate ya tienes en la cabeza que es una marca que tiene renombre que tiene un respaldo y solo por el hecho de verla en televisión te da una confianza de ir a comprar pero de pronto algún día te tropezaste porque no encontraste la Colgate no había y compraste otra y te diste cuenta que de pronto hasta te fue mejor porque esa no te irritó las encías y no te esperabas eso y qué pasó ahí que básicamente tiene un posicionamiento de la marca ya tiene un posicionamiento creado y el anterior no pero puede ser un producto igual de bueno ahora internet te permite trabajar de una forma muy inteligente para poder posicionar un producto no tienes que gastar las mismas cantidades de dinero que se hacían en la parte normal de publicidad en televisión radio y prensa ya eso tiende a morir aún los colombianos lo que más seguimos invirtiendo en publicidad es en radio y prensa pero eso ha ido cambiando en el tiempo entonces como Stick Up nos hemos dedicado a consolidar la marca de qué manera no somos no hemos sido una marca somos una pyme cuántas personas trabajan en mi empresa trabajamos dos personas mi esposa y yo pero mi esposa tiene un trabajo yo estoy independiente entonces yo casi tengo la carga del 89% de la operación entonces también les voy a transmitir como cuál ha sido mi experiencia y cómo me he solventado muchas cosas de terceros para poder sacar adelante esa operación aunque es complicado pero se puede hacer hay que ser muy constante muy juiciosos pero les voy a como mostrar qué he hecho para poderla tener rodando bueno como les decía la marca es lo más importante nos hemos dedicado a sacar un muy buen producto en la parte de la arquitectura del producto en materiales tenemos los mejores materiales que hemos podido tener en el mercado nuestro producto es un producto visual entonces la parte visual si ustedes ven este portátil acá o la tablet y ahorita si quieren se la he roto para que las vean van a encontrar una imagen visual que es óptima es la mejor entonces hemos querido transmitir esa calidad al usuario que perciba calidad siempre y que vaya acompañada de un buen servicio que cuando aprovisionemos el producto le llegue cuando es cuando él lo espera y superar esa expectativa siempre debe superar esa expectativa para crear esa consolidación y confianza del cliente porque ahí tienes toda la ganancia ha sido complicado porque si hemos tenido eventos donde uno definitivamente no pudo entregar se hizo tarde pero eso hay que al máximo lo tienes que eliminar y más en internet te lo cobran y vamos a verlo a nivel del social marketing que puede ser o positivo o negativo es muy importante que el cliente tenga una experiencia del 101% positiva bueno la experiencia que nosotros hemos tenido en este punto de crea y consolidada tu negocio básicamente cuando nosotros empezamos con la parte de y crea teníamos teníamos y no teníamos la experiencia de cómo formarla como les había comentado ya había tenido una empresa de textiles pero cuando comenzamos con esta habíamos tomado unos caminos diferentes hay algunas herramientas que nosotros tenemos que aprovechar de cada una de nuestras ciudades y son las cámaras de comercio en cada una de las cámaras de comercio hay áreas que se especializan en esa clase de asesoramientos qué clase de asesoramientos en planeación en inversión si no tienes pues el dinero suficiente cómo lo puedes subsidiar la parte de créditos si tienes un nombre ya definido para tu empresa y no sabes si hay otra empresa que ya tenga ese mismo nombre ellos mismos te pueden ayudar para saber si hay una empresa que ya lo tiene y no vayas a incurrir en grandes errores que se vayan a convertir en grandes problemas a futuro problemas económicos demandas por eso que las herramientas que hay en las cámaras de comercio son muy importantes de pronto son un poco engorrosas demandan un poco de tiempo pero es el cambio de algunos días de esfuerzo de filas para poder adquirir estos conocimientos y a futuro evitarnos toda esa clase de inconvenientes así mismo ya cuando ellos le dan la asesoría si el producto definitivamente si cumple con unas características si cumple con la proyección que uno tiene porque pues yo podría haberme inclinado por la parte de los tapetes para los baños pero pues definitivamente era un producto que está saturado no hay muy buenas expectativas en cuanto a calidad de este producto porque se convierte pues finalmente en un producto casi desechable diariamente se entra al baño diariamente se pisa entonces tiene un deterioro muy avanzado cuando yo puse la propuesta en la cámara de comercio sobre mi producto se dieron cuenta que tenía la razón en cuanto que el producto no estaba disponible en el mercado recibí pues como el visto bueno y es así como comienzo pues de la mano de ellos me suelta la mano y sigo mi camino es así que como vamos paso a paso incursionando en la parte del e-commerce que para nosotros es nuevo y pues la parte de la venta comercial presencial que ha sido el fuerte y vamos a dar con el siguiente punto bueno riesgo fracaso y éxito esos ingredientes siempre están en la mano en todos los sentidos de la vida y lo que les hablaba en un principio la premisa o el mensaje es que pensamos ese miedo que tengamos a hacer cualquier cosa en este caso pues el emprendimiento para mi siempre el caerme ha sido una oportunidad para seguir adelante y ver un camino de pronto que no había considerado en un momento eso nos ha pasado con stick up en el caso volviendo a la parte del stock en un principio yo pensaba que tener un stock muy grande iba a ser mucho más beneficioso porque iba a cubrir una parte mucho mejor y más rápida para el cliente y fue un error el negocio me mostró que no era así que no debería no debo aprovisionarme en grandes volúmenes para poder cumplir con eso esa fue mi expectativa personal y en eso fracasé pero tuve también la oportunidad de darme cuenta de muchas otras cosas que estaban implícitas en ello en desarrollar de pronto tener más cuidado en diferentes tipos de dispositivos en diseños porque lo mío es muy visual entonces va para la gente entonces no caer por ejemplo en ese riesgo y es un riesgo que he asumido en algunos momentos es creer que lo que me gusta a mí le gusta a los demás es lo peor que uno puede concebir en la cabeza porque todos somos muy distintos cuando tú llegas a un mercado muy amplio como en internet pues tienes un sinnúmero de personas allí esperando por algo y tú cuando ves el producto lo subes y ves que no hay una pregunta no hay un interés no hay una visita a la página algo está pasando y son detalles que son muy 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 pueden ser de pronto un color a mí me ha pasado de pronto he tenido cierto diseño en un color X y en rosado en azul y resulta que el rosado se vende más entonces ¿qué te da asumir riesgos y fracasar? a mí personalmente en muchos sentidos ha sido a los golpes porque he tenido que ir en marcha resolviendo muchas cosas ¿cuál es el mensaje de asumir riesgos a nivel de productos o servicios? que más adelante lo vamos a ver en la parte de marketing que la parte de escuchar es un 100% efectiva escuchar lo que te está diciendo ese cliente la otra persona escuchar qué te dice el mercado cubrir esa expectativa del mercado lamentablemente nosotros el humano habla más de lo que escucha y eso nos pasa a todo nivel en nuestra casa más de lo que nos quejamos que lo que escuchamos al otro del problema que tiene es lo mismo sucede a nivel de un producto o un servicio a veces no escuchamos y pretendemos tener un producto genial porque nos parece genial a nosotros pero de pronto no hemos hecho una no hemos hecho una muestra segmentada de ese producto para ver el nivel de la aceptación de un público si eso se llama un se me favoritica el nombre pero tú tú concentras a un público diferente y pruebas tu producto con ellos y ahí haces un segmento haces una muestra y puedes ya evaluar cierto tipo de cosas que te estés preguntando de tu producto de pronto el nombre entra mucho en juego cuando es una marca el tipo de empaque que es bien importante el precio todos estos componentes a riesgo es no es o sea arriesgarte con eso tan solo porque a ti te gusta no es el camino entonces hacer una prueba de un segmento para probar esas cosas es la forma inteligente en internet tú puedes hacer las pruebas a nivel de redes sociales entonces eso lo vamos a ver ahorita un poquito más y siempre del fracaso les va a quedar un camino que hay que explorar y seguir desarrollando bueno hablando también de nuestra experiencia en el riesgo el fracaso y el éxito nos ha pasado no en en grandes cantidades de fracasos pero pues sí lo que dice Giovanni es verdad uno piensa que lo que a uno le parece bueno le va a parecer bueno a los demás nos pasó con un un stock importante que tuvimos de una referencia puntualmente de un de un programa animado fue una moda por decirlo flash duró tres meses nos estoqueamos en unas 80 unidades y finalmente tuvimos que hacer el famoso descuento que uno encuentra pues en todas las superficies lo que no sale lo colocan en la canastica con el 50 el 70% descuento pero aún así es una pérdida es una pérdida económica es una pérdida de trabajo una pérdida de tiempo entonces tenemos que evaluar definitivamente qué es realmente lo importante cuando vamos a proyectarnos en las referencias de un de un producto en el caso de stick up que hacen los sticks para los aparatos móviles y en el caso de nosotros que es decoración actualmente tenemos 95 referencias pero no son 95 referencias que hemos sacado al azar o por nuestro propio gusto nosotros contamos con la opinión de nuestros clientes de las personas que están agregadas a las redes sociales de sus opiniones de lo que no han encontrado o de lo que han encontrado y que han recibido mala experiencia en cuanto a la calidad en cuanto al diseño en cuanto a las garantías y es ahí donde nosotros podemos llegar a satisfacer o llenar ese 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 espacio que dejan nuestras competencias eso es lo bueno de las competencias la competencia nos ayuda a mejorar o a empeorar siempre es bueno tener la competencia al lado no simplemente ver la manera en cómo le puedo sacar provecho al modelo que a él se le ocurrió y que a mí no simplemente es si el producto ya está inventado y él le encontró una mejora yo voy a tratar de mejorar el que él vio no el que él hizo sino el que él vio para finalmente la gente pueda decidir cuál va a ser el mejor y cuál es el que definitivamente quiere comprar bueno me parece interesante tocar ese tema de la competencia el tema de la competencia siempre siempre en producto nosotros decimos bueno cuando estamos en la consecución de la idea entonces pensar algo que no que no exista en el caso propio de Sticap en Colombia no existía hace cinco años los skins para gadgets y lo veíamos como una gran oportunidad porque era novedad pero en la experiencia fue o es a la práctica más difícil porque cuando tú tienes en el caso volviendo a la crema dental si tú ya tienes un producto que ya está en uso ya sabes cómo funciona ya tienes expectativas ya tienes un precio ya en la cabeza de cuánto vale una valoración una ponderación de eso cuando no lo hay en el caso nuestro entonces tenemos que construir esa percepción del cliente hacia el producto entonces es mucho más desgastante cuando no tienes competencia porque si tú no tienes competencia entonces tienes que afianzar esa estructura en cuanto al precio que la gente si perciba que por el precio que está pagando realmente lo vale la novedad del producto por ejemplo en el caso nuestro nuestros productos son de tipo adhesivo y aquí en Colombia el adhesivo que nosotros conocemos es el contact entonces vender nuestro producto siempre hemos tenido allí un bache porque siempre dice es un contact entonces resulta que nuestro producto tiene unos atributos específicos entonces aquí es donde devolviéndose a la parte de la arquitectura del producto es conocer muy bien nuestro producto para poder venderlo en el caso de los stick ups nuestros a diferencia de un sticker normal que todo el mundo lo ha pegado ¿quién no ha pegado algo con contact? todo el mundo hemos hecho algo con contact y resulta que eso las burbujas las arrugas X muchas muchas cosas todos decimos que no somos muy diestros pegando algo pues bueno stick up tiene unos atributos que por ejemplo esto no deja burbujas no se adhiere hasta que tú no lo presiones no se decolora lo puedes quitar y no te deja pegante sobre la superficie entonces ese atributo de los productos debes tú transmitirlos al cliente porque son valores agregados y son diferenciales que él va a anotar de acuerdo a la competencia que tú tengas si tú tienes esa crema dental y la estás vendiendo pues entonces vendes o saca provecho de los atributos que no están aprovechando tu competencia en el caso que la tengas y hay muchos a nivel no solo de productos sino de servicios nuevamente de la experiencia que va a tener el usuario con el producto cuando le llegue a la casa bueno este aquí va muy seguido a la marca lo que les contábamos es que hay que posicionar la marca la marca es muy importante ustedes no venden productos sino venden una marca y esa marca si ustedes crean una marca ella va a abrazar muchas otras cosas que ustedes a futuro vayan a crear en el caso de Stick Up nosotros nacimos con la parte de los skins pero en este momento ya tenemos otras líneas que por la misma ya confianza que tienen los clientes pues ya creen en la marca cuando tú creas un producto a tu nombre pues siempre te van o un servicio cuando por ejemplo tú si tú haces servicios y hay servicios de pronto de informática no sé que se te dañó el computador y tú haces mantenimientos entonces tú eres Giovanni en un paque y te presentas como Giovanni en un paque resulta que cuando tú ya te llaman ya no te llaman los mismos tres sino te llaman diez porque tú ofreces un muy buen servicio entonces lo que va a pasar es que cuando tú mandes a otra persona que también tiene las mismas competencias tuyas no van a quererlo a él sino van a quererte a ti ¿por qué? porque tu marca tú te convertiste en la marca del producto y no creaste una marca sólida para que la gente crea es en la marca y no en ti entonces eso es bien importante cuando crean el producto o servicio en el servicio crean sobre la marca entonces así tú mandes a cualquier persona colaborador pues van a confiar siempre en el buen servicio que tienes bajo la marca que tú hayas desarrollado pues digamos hablando de lo de la marca y todo lo del material POP mezclándolo pues con la parte del e-commerce que pues es una compra virtual que no es tangible en el momento de la compra sino finalmente cuando llega a nuestro destino en la parte presencial es una experiencia pues muy importante porque muchas veces nosotros miramos o bueno por lo menos en el caso de nosotros estando en Bogotá y en nuestro punto de venta la gente viendo el producto piensan que los cojines no son nacionales ven que es una muy buena calidad y piensan que la calidad es traída y no es hecha acá y lo primero que preguntan es ¿esto dónde lo hacen? y yo por favor lea la marquilla es hecha en Colombia es hecha a mano es hecha con materiales nacionales ¿cómo haces? entonces muchas veces yo sé que a veces nos duele mucho la parte que nos duele que es el bolsillo pero invertirle a nuestro negocio no es una inversión en vano todo lo que sea marquilla publicidad empaque excelentes materiales va a ser una ganancia a un corto plazo no digo inmediato pero sí a un corto plazo estamos hablando de unos cientos de pesos no sé 500 mil 600 mil 800 mil pesos en marquillas uno puede hacer 5 mil 10 mil marquillas que le pueden durar 2, 3 años entonces estamos viendo que a corto plazo o a mediano plazo pues se va a recuperar y siendo puntual también en que la información sea completa porque muchas veces de la afán de hacer las cosas omitimos muchas veces cosas relevantes que uno piensa que no son muy relevantes entonces siempre los contactos el correo electrónico la página ya con esos tres lo contactan a uno en cualquier parte no todo el mundo tiene el acceso a la tecnología pero sí a un teléfono o el que no tenga el teléfono no tenga los minutos pues tiene internet en la casa entonces esos tres puntos son importantes que siempre estén en la parte de la publicidad y les aseguro por mi experiencia que siempre nos van a contactar a mí me contactan mucho por la marquilla por referenciados porque alguien compró el cojín y yo le pregunté dónde lo compró no sé pero mira aquí están los datos apúntelos la tarjeta muchas veces se puede perder la marquilla no se pierde entonces es importante que vean ustedes dónde puedan colocar la información de ustedes bueno aquí entramos en materia del e-commerce tenemos un dibujo muy curioso de lo que puede ser la evolución del e-commerce yo creo que todavía nosotros estamos como en el medio no puede ser que estamos al último porque nos falta mucho la evolución del e-commerce en Colombia ha sido lenta por varios temas el principal bancarización en Colombia no tenemos un nivel de bancarización alto precisamente porque las entidades bancarias pues no a todo mundo le dan una tarjeta de crédito y las personas no confían pues mucho en ese sistema de endeudamiento pero con todo con todo esto pues ha habido una evolución los bancos como ustedes han visto hoy en día te ofrecen hasta 3, 4 y te siguen llamando para ofrecerte una tarjeta de crédito eso ha permitido también pues que las .com vayan saliendo también adelante en 2010 esos son datos de la cámara de comercio colombiana electrónica en 2010 se vendieron 600 millones de dólares en la parte de comercio electrónico y a 2012 tuvo un crecimiento importante ya se vendieron 2 mil millones de dólares 2 mil millones de dólares en e-commerce de los cuales 300 millones de dólares los asumieron la parte de cupones lo que es cuponati bueno todas esas ofertas de cupones de descuento han tenido ahorita vemos cuáles en la parte de productos cuáles son los más vendidos pero esto nos marca una evolución hemos tenido en dos años un crecimiento de más del 100% ya vamos en 2 mil millones al 2002 mucho más altas ya teniendo en conocimiento que han llegado pues actores muy grandes en comercio electrónico como lo puede ser Lini o el mismo Farabella que viene muy fuerte eso nos ha abierto un espacio importante en Colombia al e-commerce en Brasil por ejemplo los que hicieron la explosión del e-commerce fueron las pymes las pymes fueron las que empezaron a hacer e-commerce las grandes empresas no les interesaba el e-commerce ellos estaban muy cómodos en su formato de retail y se volcaron las pymes a incursionar y a colonizar ese mercado de las .com y hoy en día hicieron un proceso a la inversa hoy en día las grandes empresas son las que están al último de la fila creciendo en ese mercado acá en Colombia lo estamos haciendo al contrario primero se lanzaron los grandes y los que estamos ahí pues bueno estamos aprovechando y las pequeñas pues empiezan ya a pegarse en ciertos puntos que vean cabida en productos o servicios vamos a ver las herramientas de e-commerce como caja de herramientas ¿qué necesito para hacer e-commerce? para hacer e-commerce necesito una plataforma de contenido que te administre un carrito de compras en el caso de StickUp nosotros nos hemos aportado de una plataforma de e-commerce de código abierto que es PrestaShop ¿cuántos tienen PrestaShop de pronto ya en línea con algún emprendimiento o algún tipo de plataforma como puede ser Magento ninguno tiene una plataforma ya en línea alguno con carrito de compras bueno nosotros la tenemos ¿tú la tienes? ¿con qué la tienes? ¿tú la desarrollaste? ah bueno tienes eres programador entonces tienes harto dinero para desarrollar eso porque vale mucho tiene muchas cosas una plataforma de e-commerce tiene muchos ingredientes que precisamente te permiten darle esa experiencia positiva a ese cliente porque ahí tienes que manejar desde tu control de inventarios los precios los impuestos la parte de logística para envío una serie de ingredientes que te permiten hacer que esos productos sean atractivos para el cliente entonces necesitamos la plataforma nosotros tenemos PrestaShop PrestaShop es de código abierto ¿qué quiere decir eso? que es totalmente gratuita y es una de las más populares y más jóvenes nosotros hemos desarrollado eso desde hace 5 o 4 años con PrestaShop y hemos venido evolucionando versión a versión código abierto tiene sus ventajas es que siempre está en evolución siempre están sacando una nueva versión con muchas mejoras que han sido el escuchar a esos usuarios que estamos haciendo e-commerce para mejorarla en una nueva versión entonces nosotros tenemos PrestaShop y además de ya la plataforma de contenidos debes tener un carrito de compras o una plataforma o pasarela de pago acá en Colombia hay varias está por allí hay una he visto no recuerdo ahorita el nombre Place2Pay creo que es está Pagos Online está el mismo PCE que PCE te recibe tarjetas de ahorro de banco nosotros tenemos Pagos Online entonces tenemos plataforma y tenemos carrito de compras ¿qué hace el carrito de compras? te administra te recibe los pagos entonces Pagos Online te brinda ese servicio tú puedes anteriormente lo que tú hacías era contactar a cada banco a Visa Master y a PC por aparte es complicado porque te exigen unos estándares de seguridad altos tienes que tener un certificado de seguridad SSL para que las transacciones sean seguras y cuando tú metes la tarjeta de crédito no te roben tu información y es muy costoso asumir en infraestructura cuando eres pequeño esos costos con un servicio Gateway que es el modelo de Pagos Online entonces ellos te ponen la plataforma tú la conectas al carrito de compras y tú pagas una comisión por cada venta que realizas en algunos sentidos no es muy barato pero es una facilidad que tiene el cliente a la hora de comprar ¿cuánto cobran? en mi experiencia Pagos Online cobra 4% sobre la venta más 900 pesos más el IVA es costoso pero ya pues ya va en el plan de marketing que tú hagas con todo lo que has hecho ya muy juiciosamente con el producto para poder trabajar y ponerlo en línea entonces como cada herramienta tenemos la plataforma PrestaShop pueden descargarla o revisarla en www.prestashop.com y en Pagos Online los pueden contactar no trabajo con ellos pero es pagosonline.com claro que ahora cambiaron a PayU ahora ¿qué más necesitamos de ya como herramienta? yo hago el e-commerce digamos versus a la parte de punto de venta es la experiencia es muy distinta porque tú dices bueno ya tengo ya tengo mi 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 tienda en línea ¿sí? y vamos a hacerlo versus al punto de venta que tiene John John ya tiene su punto de venta montado entonces el punto de venta de John tiene un tráfico de gente natural siempre hay tráfico de gente allí en una e-commerce tú dices bueno ya la monté y ahora ¿quién la ve? ¿quién va a ver mi 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 tienda? bueno ahí vamos a tener ya elementos para encontrar dónde está concentrado ese público que yo necesito para que me visite bueno yo la experiencia que he tenido con el e-commerce realmente es nueva para mí hasta este año comencé como a a pisar ese terreno con Giovanni Numpaki y Stigab nos conocimos el año pasado siendo campuceros nosotros ya veníamos tres años atrás pues con la parte de comercio presencial en punto de venta no sé si de pronto igual como alguno de ustedes que no levantaron la mano que no tenían su carrito de compras no tenían su plataforma a mí me pasaba exactamente lo mismo si yo en este momento estuviera sentado tampoco lo hubiera levantado porque no la tengo o no la tenía muchas empresas grandes medianas nos buscaban para ampliar su portafolio de productos a sus clientes que es lo que pasa que nosotros siendo pymes pensamos siempre con la desconfianza y hay que tenerla en cierta manera ese tipo de desconfianza pero siempre pensamos en que que provecho iba a sacar este pez mediano o este pez grande de nosotros siendo pequeños que tanto nos podía sustraer que es lo que pasa que cuando nos ofrecían nos ofrecían la plataforma para poder comercializar nuestros productos nos decían se va a pagar este impuesto se le va a descontar esto 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 pues finalmente uno dice wow pero entonces yo yo cuánto me voy a ganar esa era la gran preocupación y precisamente muchas veces dijimos no yo yo sigo con lo tradicional sigo con mi punto de venta sigo con mis clientes naturales y paré de contar más adelante siempre decía él más adelante ahí vamos mirando afortunadamente cuando conocimos a Stick Up ellos nos ofrecieron la misma ayuda que las otras personas pero siempre uno tiene que evaluar de qué manera ellos quieren sustraerlo y si si es beneficioso para uno de cierta manera obviamente nadie va a ser va a prestar una ayuda de manera gratuita no lo va a ver pero pues tenemos que evaluar qué tan bueno es como cuando a alguien se le presenta otra persona y le dice acompáñeme allí suba hacia mi carro y uno no lo conoce pues uno de antemano no lo va a hacer pero pues si a uno le causa mayor confianza sigue ese desconocido bien acompañado de un conocido uno dice bueno de pronto si me le subo para dónde vamos pero pues de todas maneras uno sigue con esa desconfianza vamos a ver hasta dónde me lleva el carro o dónde me bajo cuando empezamos con con Stick Up ya más o menos unos 3 4 meses comenzamos a ver ya resultados mi fuerte no es la parte de la tecnología pero pues gracias a la plataforma que ellos tienen sus clientes sus grandes clientes ya han ido conociendo nuestro producto que no eran clientes naturales o que pasaban por mi punto de venta e itinerante pero pues que siempre están a la expectativa de qué producto nuevo monta Stick Up en su página y cuando encontraron que había un nuevo producto que habían unos cojines que habían unas fundas para portátiles pues se amplió el mercado no de una manera asombrosa puede ser pequeño puede ser mediano pero es una venta con la que no contábamos obviamente hay una utilidad por esta parte hay unos gastos que hay que pagar que no son ni para él ni son para mí sino son unos impuestos y pues hay un gana-gana hay un apoyo por parte de él por parte mía y pues la experiencia que nosotros le hemos dado a ellos en la parte del comercio presencial pues esperamos que también tenga sus frutos es por eso que también estamos compartiendo un stand apoyado por el campus y pues aprovecho este espacio para agradecerle a Futura Network y a la señora Angélica de Chirin que creyeron en este proyecto que dos años antes habíamos estado pasando la propuesta y finalmente hasta este año se ha ido materializando y hemos sido apoyados por ellos entonces esas tocadas de puertas son muy importantes bueno gracias John bueno vamos a acelerar un poquito y les voy a dar un dato de cuáles son como el top el top 5 de los de los productos que más están consumiendo en e-commerce entonces en primer en el top bueno empecemos del 5 al 1 en el 5 tenemos los productos eróticos yo no sé pero los vibradores se venden como el pan en el 4 tenemos la parte de medicina servicios de medicina en el 3 tenemos los servicios de belleza masajes no sé todo esto de cirugías espadas bueno en el 2 tenemos ya la tecnología productos de tecnología y en el 1 tenemos lo que es turismo y viajes todo el mundo compra o ya la parte de etiquetes ha sido como lo más popular y de hecho acá en Colombia como que la explosión del e-commerce empezó por allí por la parte de las aerolíneas bueno acá tenemos algo de cifras en Colombia a nivel de Latinoamérica tenemos un 16% de 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 penetración de e-commerce tenemos como el segundo lugar en América Latina estamos pues por encima de Venezuela de Ecuador bien bueno volvamos a dónde están los compradores en el punto de retail es de acuerdo donde tú lo posiciones tienes que posicionarlo para tener más ventas en un punto que haya mucha más afluencia público en un e-commerce pues esto no es así porque todos están en la misma posición pero la abundancia que debes trabajar en ellas para que esa esa plataforma sea más visible cuáles son es 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 el CEO y el SEM que es eso en palabras más más fácil más masticables como digo yo es tú cuando colocas un producto la forma como se indexan los contenidos a los motores de búsqueda es por medio de palabras que identifiquen ese producto si tú por ejemplo vas estás en el elemento de crema dental entonces tú le das atributos a ese producto que están asociados como producto de aseo producto de primera necesidad odontólogo tú los asocias ¿por qué? porque es la forma como buscan el producto o pueden llegar a buscar o aparecer en los motores de búsqueda tu producto tú le das esos atributos de allí dentro de la plataforma de e-commerce cuando tú la construyes debes tener en cuenta eso que debes tener esos atributos asociados al producto poder asociar esas metatags o palabras claves para que los indexen los motores de búsqueda eso que te da un posicionamiento natural para que aparezca en Google en los diferentes motores de búsqueda eso es un paso pero no es el total y es el más difícil y el que más se demora el otro está de posicionamiento por AdWords por publicidad en internet puedes pautar con Google Google AdWords puedes hacerlo en redes sociales con Facebook es otra manera pagar paquetes construir tus campañas y poderlas empezar a llegar a público mucho más eficientemente entonces ya tienes una parte si desarrollas un esquema de publicidad en internet ya tienes un tráfico que vas a tener allí vas a tener un natural que va a ser más bajo de acuerdo a lo que tú proyectes con tus palabras claves ese es un trabajo que es bastante especialista es muy meticuloso entonces hay que dejarlo a los que saben y en redes sociales tienes también comprar comprar publicidad y esa publicidad también va segmentada o sea va de acuerdo a lo que tú como quieras que esté posicionado ese producto adicionalmente algo que es bastante efectivo es los mail directos los mail directos son muy efectivos tú tener una base de datos pero mucho ojo con esa base de datos el comprar base de datos puede ser contraproducente ¿por qué? ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que abrimos el mail y encontramos de los importantes de todos los importantes más de tres veces algo no importante algo que tú ni siquiera nunca has pedido ¿qué le produce a uno? adversión ya uno no quiere ver eso y uno le da mal genio y uno lo borra ¿cuántos hemos borrado un mail de esos? yo los he borrado yo los borro todo el tiempo ni los leo porque no me interesa entonces esa experiencia es una experiencia negativa al usuario entonces si compramos una base de datos las bases de datos lo más o lo que les recomiendo es que sea una base de datos muy segmentada no sea tan general a no ser que su producto o servicio vaya para un público que sea al plano general y no particular es decir si yo vendo específicamente productos de belleza para mujer pues bueno segmento una base de datos para mujer entre tal edad donde yo sé que hay cabida de mi segmento de mi producto eso es bien importante que lo tengan en cuenta es muy efectivo es un medio que es barato pero lo que más aconsejable es es que ustedes alimenten su propia base de datos cada vez que tienen un punto de venta hoy y quieren lanzarse a internet fidelicen a esos clientes o capten esos datos de esos clientes su correo electrónico la experiencia de compra que ha tenido a nivel retailer nivel de punto de venta deben reflejar en internet cuando ustedes tienen esa información que es muy valiosa que se las den sus clientes para ustedes poderla reflejar enviarle un correo donde el cliente sea muy posiblemente lo que le está buscando o lo que le gusta pues van ustedes a tener una atención de pronto ganada del 60% entonces es importante que ustedes manejen esa política que siempre capturar los datos del cliente ahora ¿qué plataforma les soporta enviar ese correo electrónico? hay una plataforma que les recomiendo que se llama MailChimp con MailChimp tiene unos atributos a nivel de aplicación que si ustedes envían el correo la persona lo recibe lo abre y no quiere recibir más puede dar click al final y ya lo borran entonces se depura esa base de datos lo están depurando los mismos clientes entonces al final los que quieran les doy las URL si las quieren y bueno vamos a a ¿qué se me quedó ahí por el tintero de la parte de donde están los clientes? bueno redes sociales hay mucha gente hay mucha gente allí en redes sociales concentrada indudablemente twitter es una herramienta que va de las redes sociales es la más directa es la mucha más directa porque en facebook uno va más de pronto a mirar ya que está haciendo el otro de pronto para el e-commerce tener una fanpage si nosotros la tenemos pero en twitter vas tú más de frente siempre que tú estás allí siempre te está escuchando alguien siempre te está escuchando y tú estás escuchando entonces en twitter es una herramienta a nivel de e-commerce que te brinda muchas ventajas siempre y cuando las sepas utilizar entonces tú puedes hacer filtros si tú vendes por ejemplo crema dental entonces puedes hacer filtros de que están hablando ahí de pronto de la parte de ontología no sé de insumos siempre segmentar esa parte ahora nos ha quedado un poco de cositas ahí en el tintero pero me interesa mucho si tienen preguntas para de pronto ir más proactivamente a resolverlas ¿alguien tiene alguna pregunta específica para este tema de e-commerce? bueno ¿alguien? ¿alguna pregunta específica del tema de e-commerce que les interese a nivel de pronto no sé del producto de los precios de la logística? ¿alguna experiencia que sea como similar a la de nosotros y que tengan alguna duda que nosotros la hayamos se la podemos esclarecer? Sí muy buenas noches mira en mi caso quisiera compartir una experiencia con lo que ha sido el mercado de productos a través de mercado libre por ejemplo como plataforma tenía la duda cuando ustedes empezaron su presentación ¿por qué no habían utilizado algo como por ejemplo esa herramienta que ya está posicionada aunque yo en mi experiencia muy personal he notado con este tema del mercado en internet es que todo se convierte como en una guerra de precios entonces a mí me pasó cuando traía un stock de algún producto y lo ofrecía por ese medio que a la semana aparecía alguien que lo ofrecía más barato y se llevaba a los compradores al otro día estaba agarrado en una guerra de precios y había 3, 4 proveedores de lo mismo entonces para mí fue realmente una experiencia un poquito que llegó el momento que yo no le vi como que cumpliera el objetivo que andaba buscando y no sé si en este momento la gente que trabaja en ese tipo de mercados es consciente del daño que le hacen al producto como tal porque ahí ya empezaron un montón de preguntas que me comencé a hacer por ejemplo si pagan impuestos como adquieren como adquieren el producto porque si uno muchas veces yendo a donde el tuve la oportunidad de estar hasta en Panamá donde estaba la casa matriz del producto que yo estaba representando y había gente en internet que lo vendía más barato que yo y no era una diferencia sino el 20 del 30% que uno dice bajo esos márgenes es imposible trabajar entonces pues yo veo que pronto por ese lado esas plataformas no resultan ser muy atractivas pero si les quería hacer la pregunta de por qué no se fueron con un grande como ese para su esquema de negocio ok bueno gracias por tu pregunta con Stick Up si estuvimos en Mercado Libre de hecho antes de Stick Up yo desde que empezó Mercado Libre vendí productos con ellos Mercado Libre es una muy buena plataforma pero tiene sus tiene sus pero uno de ellos es que la regulación de los productos que se venden allí no es minuciosa por ejemplo lo que tú dices los precios entonces hay precios no se puede competir porque lamentablemente no hay controles en Mercado Libre y por allí lavan mucho dinero te lo puedo decir porque es mi experiencia lavan mucho dinero nosotros con el tema por ejemplo de imágenes nosotros todos los diseños si no se los conté los diseños que nosotros manejamos son con artistas colombianos son exclusivos los hacen artistas nosotros tenemos una red con ellos donde ellos nos dan los diseños de ellos y nosotros los comercializamos sobre los dispositivos entonces nosotros tuvimos un evento con un vendedor de Mercado Libre donde copió diseños y los sacó con ellos y nosotros nos quejamos con Mercado Libre para que los eliminaran inclusive con licencias de cosas que no tienen por ejemplo cosas de no sé cosas comerciales Mickey no lo puede sacar si no tiene la licencia entonces ¿qué pasa cuando estás sobre una plataforma de esas y tienes por ejemplo tú vendes unos diseños como los nuestros que son exclusivos que no hay muchos van para un mercado específico donde compites con gente que no tiene licencia está vendiendo Mickey Mouse está vendiendo una cosa o la otra entonces ¿qué pasa ahí? tú te sientes mal pasa lo que tú me dices tú fuiste allí y viste que la diferencia no es la misma ¿dónde está la bolita? entonces la bolita está lamentablemente pues hay cosas que están bajo la ley por fuera de la ley entonces uno no puede no puede entrar allí la otra la otra experiencia que hay ahí también es la parte caníbal de los precios como tienes bastante competencia pues ahí hay una cosa que es como la gente no es como muy juiciosa entonces cree que si tú vendes más barato vas a vas a vas a ganar y no lo que dañas es el mercado y todos lo sabemos a todo sentido la verdad a veces pensamos que bajándole el precio a un producto vas a ganar más y definitivamente no va a ser así porque la percepción tuya es que cuando bajas un producto y tú vas a tener un producto después que quieres posicionar y tiene un diferente precio siempre te van a pedir rebaja si tú eres de los que siempre hace rebaja siempre te van a pedir rebaja y va a ser muy difícil que te conozcan o que tú posicionas un producto que no sea bajándole el precio porque esa fue tu carta de presentación entonces también es algo muy oportuno mucho ojo con los precios no compitan con precios compitan con servicios compitan con la experiencia del empaque de la llamada postventa cuando después importante en internet tan pronto se haga la venta ustedes tomen un término de unos 5 a 10 días y llamen al cliente llámenle y pregúntele cómo le fue no solo con el producto si con la parte de aprovisionamiento con la tercerización del envío nosotros utilizamos envía para enviarlos para mandar los productos a nivel Colombia y utilizamos 472 que es la red postal colombiana para mandarlos internacionalmente porque es la más barata se demora más pero es la más barata llegan tiene uno sus compliques porque se demora mucho y a veces hay como la sentidumbre de la gente de que si le va a llegar o no entonces ahí es importante en internet cerrar esa incertidumbre con el cliente si ustedes tienen un producto que de pronto no lo tienen en stock el movimiento de ese producto lo que uno debe hacer como protocolo es llamar al cliente y presentar la situación como es él lo va a entender a veces uno tiene el miedo de que no yo que le voy a decir a esta persona no le va a llegar entonces va a creer que lo va a robar no precisamente va a creer que lo vas a robar si no lo llamas si no le envías un correo si no lo mantienes informado si tú sabes que de pronto por ejemplo a nosotros nos pasó algo muy particular ahorita con el paro de camioneros que enviamos varios envíos y empezaron a llamarnos que no llegaban y no llegaban y no llegaban y nosotros primero lo que hicimos fue constatar con la empresa de envíos de que no había problema porque los iban a enviar por avión pero resulta que los enviaron por tierra y empezaron a llamarnos y nosotros estuvimos confiados y fallamos en que no rastreamos las guías y resulta que muchos no habían salido de algunos sitios entonces los clientes llaman enojados pensando que los estamos estafando porque no le van a llegar entonces si es un cliente que inicialmente tiene la primera experiencia en internet y se están demorando las cosas entonces no va a volver a tu web pero si además de eso tienen si tú te anticipas o por lo menos vas llamándolo un día tardío al cliente él te lo va a agradecer y va a entenderte y te va a decir yo entiendo el problema y vas a generar un vínculo de confianza ese vínculo de confianza es importante que ustedes lo cultiven todo el tiempo ahora hay herramientas a nivel de marketing también recordarle de pronto el cumpleaños enviándole un descuento en la plataforma en las plataformas de e-commerce ustedes pueden pueden configurar cuando hay intención de compra pero no hay cierre pueden configurar esas plataformas de compra para que una vez la persona salga al día le mande un correo diciéndole oye nos gustó que nos visitaras tenemos este obsequio para ti de pronto puede ser un bono de un porcentaje o puede ser un valor para que la persona la recapture y pueda de pronto cerrar la venta yo les voy a dejar ¿alguno tiene alguna otra pregunta? una pregunta rápida sobre el tema de las marcas en algunos de los productos ustedes hicieron algún acuerdo o eso no está regulado bueno en la parte de stick up te voy a hablar de la parte de stick up nosotros manejamos la parte de los diseños con artistas todos nosotros tenemos un contrato con ellos de comercialización como bajo nuestra marca de los productos de ellos y ellos tienen nosotros en nuestro acuerdo ellos tienen una comisión por venta de cada producto pero sacar un licenciamiento es costoso de acuerdo a la licencia que tú necesites tiene un trámite tú tienes que aprobar por ejemplo si yo fuera a sacar una licencia de los Simpson que alguna vez lo traté de hacer el proceso es que ellos te mandan las plantillas de los estilos tú armas los diseños y Matt Groin los puedes vender si no la da porque hiciste mal uso de la marca no te confieren la licencia entonces aquí en Colombia el mic si han visto camisetas mic ellos son los más grandes en branding terceriado que puede haber en merchandising porque ellos tienen todas las licencias pero la mayoría lamentablemente que sacan no las tienen y eso acarrea cosas legales yo tuve un conocimiento de una foto que no era de nadie famoso no a mí sino a un amigo en un sitio web donde lo demandaron por más de 200 millones de pesos porque tiene una foto que no debería tener ahí ¿por qué? porque los derechos de autor no estaban ahí entonces mucho ojo cuando coloquen los productos de pronto si es de una persona que ustedes la hayan tomado y tomen que ellos le den el permiso de usarlo cuando ustedes tienen un producto que por ejemplo van a vender una marca de accesorios no sé maletas Toto pues bueno ustedes las toman de ellos porque están vendiendo el producto de ellos pero entonces si tengan mucho cuidado con eso porque se les acarrea un problema legal fuerte que de pronto es invisible porque uno dice que pasa el tiempo eso no pasa nada pero si llega te puede llegar entonces mucho cuidado bueno muchachos pues démosle un fuerte aplauso a Giovanni y John Gómez bueno ahora es la hora de la cena entonces entonces le doy a la cena le doy a la cena